Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado y... A los que no creían, a los que no creyeron, con perdón de los damas, se la chucó, se la sigan chupando. Elijo creer una gota de esperanza en un mar de incertidumbre, con Matías Colombati. Ahí va, jueves 18 de mayo, la intro ideal para este día, ¿no? A cinco meses, la Argentina campeón del mundo. Tengo un video, traje un video para el final, no se lo pierdan, de Scaloni, una masterclass de Scaloni, contando cómo preparó la final, bueno, extraordinario. Bueno, vamos a hablar de Cristina, obviamente también habla Cristina. Vamos a hablar mucho de Milley. Bueno, no sé si mucho, pero nos vamos a dedicar a charlar un poquito sobre lo que viene proponiendo, ¿no? Se conoció esta semana y tuvo mucha repercusión. Algo así como la plataforma electoral de Milley. También hay algo de Grabois, hay cositas para contar también de Bielsa en Uruguay. Hay de todo, gente. Tenemos un montón de cosas. En la próxima media hora te vas a enterar de absolutamente todo. Más allá de Cristina, la rosca y la campaña, para mí hoy el hecho político más importante del día es la movilización en unidad de organizaciones sociales de izquierda, de la unidad piquetera, de la CTA autónoma, todas las que integran la UTEP, las organizaciones sociales que integran la Unión de Trabajadores y la Economía Popular, todas juntas en un plan de lucha conjunto. Esto no venía sucediendo desde hace muchos años y por primera vez convocan juntas a una misma jornada de lucha en contra del ajuste, básicamente. Organizaciones sociales que llegaron ayer desde varios puntos del país a Plaza de Mayo para hacer un acampe. Allí repudiaron el ajuste del FMI y reclaman por políticas contra el hambre y la pobreza. Los organizadores remarcaron que hubo en el trayecto desde el norte, el sur, el centro del país, camiones, colectivos, autos, que vienen viajando, más de 100 actos. Además, a lo largo de todo el trayecto en distintas provincias. Eduardo Bellivoni, que es el referente del Polo Obrero, que es el partido obrero de la izquierda, remarcó que se sumaron sectores del oficialismo que hasta ahora no habían salido y que la jornada piquetera de hoy podría ser la más grande de los últimos 20 años. Ahí va a estar también la UTEP, con Esteban el Gringo Castro y con las organizaciones sociales que integran la UTEP. ¿Qué es la UTEP? Te lo explico muy rápidamente. Es algo así como el Sindicato de la Economía Popular. Allí confluyen organizaciones sociales que durante el macrismo eran los Cayetanos. Y ahí tenías al Movimiento Evita, a la Corriente Clasista y Combativa, al MTE con Juan Grabois, al Frente Popular de Arío Santillani y muchas organizaciones que confluyeron en la UTEP. Y tiene reconocimiento del Ministerio de Trabajo y que son organizaciones sociales que hasta ahora tenían una muy buena relación con el gobierno o hasta hace poco. De hecho, integran en distintos niveles, tanto en ministerios como en el propio Congreso, el amplio mundo del frente de todos. Pero, ¿qué pasa? Y pasó el ajuste. Y no se lo bancan más. Bueno, mientras tanto, ¿cuál fue la respuesta de la ministra Victoria Tolosa Paz? Pedir la intervención de la Defensoría de los Niños ante el ACAMPE. La ministra de Desarrollo Social, que cita en sus discursos a Eva Perón, dice, con los chicos no. Y dice, ¿no? Ante la posibilidad de un nuevo ACAMPE del colectivo Unidad Piquetera, este Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha solicitado la intervención con carácter de urgente de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, sigue Tolosa Paz diciendo que es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los niños, exponiéndolos a pasar horas e incluso a dormir en la calle cuando deberían estar en las escuelas o en los clubes ejerciendo su derecho a educarse, alimentarse y jugar. Es decir, está acusando a los dirigentes sociales de agarrar niños, de sacar sus propios niños de las escuelas, de los clubes y demás y llevarlos a la calle. La pregunta es, ¿dónde te pensás que están? La predisposición al diálogo está abierta siempre pero de ningún modo se hará con quienes utilizan a niñas, niños, bebés y adolescentes, dice la Ministra de Desarrollo Social de este gobierno, ¿no? Un gobierno peronista. Porque si lo sacás de contexto y yo te leo este, decís, ah, es la Ministra de Desarrollo Social de la RETA, de Macri. No, no, es de este gobierno. La última vez que dije esto se enojaron mucho y le mandaron un recorte a mi jefe para que me echen de la radio. Pero bueno, no creo que suceda porque ¿qué le van a mandar a Pedro? Nah, ya está. Bueno, la respuesta de la diputada nacional Natalia Saracho, que también integra el amplio mundo del Frente de Todos, referenta del Movimiento de Trabajadores Excluidos, la primera cartonera en ser diputada nacional, salió al cruce fuerte, ¿eh? A raspar a la altura de la rodilla la patada. ¿Cómo se nota que nunca te cagaste de hambre, Tolosa Paz, le dice? Corta la bocha. ¿Cómo se nota que no tenés ni idea de lo que pasa en la provincia? Dice Saracho, que sigue, ¿eh? Un hilo de tweets muy impresionante. Que dice, si vos pensás que todas las políticas que nombrás, la Asignación Universal, la Tarjeta Alimentar, alcanzan, es que no tenés ni idea de lo que sale del supermercado, no tenés idea de que hay un 45% de pobreza. Y sobre lo de los niños, dice Natalia Saracho, nadie quiere ir con su hijo a pasar frío, a movilizar, y si llegás a eso es porque no tenés más opción. Cuando no teníamos espacio de cuidado en las cooperativas cartoneras, salíamos familias completas a trabajar. Cuenta Natalia, a mi mamá la acusaban de ser mala madre por no dejarnos en casa, no sabían que el barrio era peligroso a esa hora. Y sigue, es un largo hilo de tweets. Y dice Saracho, perseguir a las madres pobres de este país con estos discursos discriminadores, sacarles el potenciar, que es el plan social, es para muchas su único ingreso, eso no es peronismo, eso es ser inhumana, dice la diputada nacional, Natalia Saracho, que agrega, si Evita te viera. Claro, esto en relación a que en su último discurso, en el lanzamiento de Camino a la Victoria, citó Victoria a Evita. O sea que ustedes llevarán mi nombre como bandera a la Victoria. Y sigue, a mí me parece muy impresionante porque es una discusión también que es muy importante dar al interior del frente de todos, ahora que se está resolviendo si hay paz o quiénes van a ser los candidatos, más allá del programa. Por supuesto, puede haber un programa, pero no es lo mismo si ese programa lo aplica uno o lo aplica otro. De hecho, parte del mismo espacio político. Estás muy confundida si pensás que los chetos de ese country donde viviste van a votar haciendo esta campaña, dice Natalia Saracho. Poné los tweets. Ellos nunca te van a votar y los de abajo menos porque el pueblo será pobre pero no boludo y sabemos bien quién nos caga y quién no, dice Natalia Saracho que salió a cartonear desde piba, empezó a militar en el MT, luego en el Frente Patria Grande y finalmente con el tiempo llegó a ser diputada nacional. Es muy bajo lo que hacés, mascotas del poder nunca con antipobres como vos jamás. Tremenda respuesta de Natalia Saracho a la Ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, hoy la 9 de julio repleta entonces de organizaciones sociales de izquierda, peronistas, la lucha unida allí en la calle, un hecho para mí histórico de los últimos años. Esto no sucedía y hay que estar atentos, hay que advertir lo que allí sucede y cuál es el reclamo y lo hartas que están las organizaciones sociales de que además de ajustarlas las acusen de ser, ¿cómo es que le dicen a Grabois? Gerentes de la pobreza, ¿no? Encima. Bueno, en fin. Cambiamos de tema, hablemos de Cristina y claro, hablemos de Cristina que salió hoy en Twitter, habla esta noche en Duro de Domar y se confirmó que habla el 25 de mayo. Es como el cronograma, ¿no? Es como la agenda de Cristina, el Cristi Palusa, claro. Arrancó esta mañana, tuiteó sobre el informe de la Auditoría General de la Nación que advierte sobre irregularidades en el acuerdo firmado por Macri con el FMI en 2018. Subió allí un video que hizo la AGN, un video muy técnico, así como medio lentón, pero muy claro, muy claro, dura siete minutos y pico, subió un primer fragmento que dice, lo que vas a ver y a escuchar, dice Cristina, en este video de cinco minutos, no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor, es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del FMI. Y sigue, dice, la AGN es el organismo constitucional que por el artículo 85 de la Carta Magna tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal. Hay varios integrantes en la Auditoría General de la Nación, entre ellos Miguel Ángel Pichetto. Mirá vos. Mirálo, es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó, dice Cristina, que ya no sabe cómo hacer para que le demos bola al tema, ¿viste? miren, lo vengo diciendo, vengo dando conferencias, clases magistrales, acá lo tenés en un video, ¿cómo más querés que lo explique? Bueno, el informe de la AGN básicamente, te lo resumo, señala que el préstamo de 57 mil millones de dólares representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de la Argentina. 127 veces la capacidad que tenía la Argentina para endeudarse, representó ese préstamo, el préstamo más grande que el fondo otorgó en la historia a un país, Argentina, pa, nosotros, dijo, y que esto impactó, dice la AGN, de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos. También destaca que no se cumplieron los procesos para préstamos multilaterales que hubo, falta de autorización, que no existió un dictamen del Banco Central que analizara el impacto en la balanza de pagos, o sea, nada de todo eso que debería haber existido, porque además lo indica así la Constitución, nada de todo eso sucedió. Es decir, todo lo que sabíamos, todo lo que sabíamos, que nos cagaron, que nos dejaron un clavazo con eso, que pidieron 57 mil millones de dólares y que como entró se fugó y ahora tenemos la deuda y ahora no tenemos los dólares, el impacto que eso tiene en lo que estamos viendo, la falta de soberanía política y económica, por lo tanto de la independencia también de la Argentina para determinar sus políticas públicas. Y además es importante esto porque es la primera auditoría en serio que se hace desde la AGN sobre un préstamo del FMI. Bueno, agrega Cristina en un segundo tweet, una segunda parte del video que podríamos titular Cronología de la manganeta. ¡Qué buena palabra! ¡Qué buena palabra! ¡Cómo me gusta esa palabra! Cronología de la manganeta. ¿Qué tal, eh? Así detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo argentino. La cronología de la manganeta, damas y caballeros. Bueno, seguimos con Cristina. Hoy es 18 de mayo. Hoy se cumplen cuatro años del día que Cristina publicó un sábado a la mañana el video de 13 minutos en YouTube donde al pasar así anunciaba la fórmula Fernández. Fernández, vos ibas ahí viendo el video, se cumplen tantos años del día que Néstor asumió como presidente y bueno y todo el repaso etcétera, etcétera y de repente llega un momento en el que lo anuncia, lo dice. A ver cómo fue. ¿Cómo me imagino en cinco años? No, no es eso. A ver, volvé, 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 volvé. Tenemos ahí hasta ahí el paño, ¿no? El paño de de lo que viene contando el video, aquel video de Cristina y llega el momento en el que todos dijimos ¿qué? A ver. He pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Famosas PASO. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años y es cierto, con quien tuvimos también diferencias, tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Bueno, vuelve. Y lo vi junto a él. ¿Qué momento ese? Decidir, organizar... ¿Se acuerdan ustedes cómo se enteraron de esto? Porque fue un momento así como de ¡Boludo! ¿Qué pasó? Y todos creo que nos acordamos cómo lo vimos, con quién, cómo reaccionamos, qué pensábamos de eso. Yo me acuerdo que me estaba despertando solo en la cama las pibas ya se habían ido y estaban jugando, qué sé yo. Y agarro, ¿viste la boludez que uno hace cuando se levanta que es agarrar el celular y ir a Twitter? Uy, mirá, justo hacía tres minutos, ¿viste? Cuando entrás y dices ¡Uy, mirá, publicó Cristina un video! Daba el pedo sábado a la mañana me lo pongo a ver. ¿Viste? Trece minutos, decís, bueno, lo voy a ver, ¿qué tengo que hacer? Estoy al pedo, estoy tirado en la cama sábado a la mañana no tengo nada que hacerlo, miro. De repente le he pedido a Alberto Fernández ¡¿Qué?! ¿Cómo? Hay que votar a Alberto. ¿What? ¿Qué carajo pasó acá? Y era como... Y ahora, che, y mandarlo por los grupos de WhatsApp. ¿Lo viste? Hay que... Es Alberto. Uf, qué impresionante, qué momento, porque además, como ahora, todo el operativo era, che, vamos Cristina, dale, que es Cristina, que es Cristina, y, bueno, no era Cristina. Era Cristina Vice. Muchos recuerdan, hoy, que en ese momento, Cristina podría haber sido candidata a presidente y ganar las elecciones. Ahora, también hay que recordar lo que generó ese momento, ese video, ese video de YouTube hace cuatro años. Inmediatamente después de publicar el video, aparecieron en Twitter también un montón de gobernadores que hasta ese momento no estaban ni en pedo dentro de lo que luego fue el Frente de Todos. entre ellos muchos o un par, por ejemplo, de los que no pudieron ir a elecciones hace poco producto de un fallo de la corte, ¿no? Que muy rápidamente se le iban a decir al compañero Alberto, compañero Alberto, compañero Alberto, bien Cristina, qué acto de grandeza y generosidad, plin, plin, plin. Massa, Massa no estaba. Massa era la mesa esa de cuatro, ¿te acordás con La Baña, Urtubey, Schiaretti y Massa? Que era, parecía que venían por la vía del centro, la tercera vía, el triple, no sé cuánto, qué sé yo. Salió Cristina con ese video y dijeron, bueno, a casa y se acomodó todo ahí, se acomodó todo, buen movimiento, bueno, en fin, cuatro años se cumplen de eso. Seguimos con Cristina, hoy a la noche va a duro de domar, así lo anunciaban en duro de domar, a ver, ¿lo tenés? ¡Viva! 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 Este jueves a las 21.30 una dura de domar rompe el silencio. La Argentina necesita militantes de su pueblo. En vivo, Cristina Kirchner en C5N. La gente tiene que decidir si quiere volver a ser esa Argentina que alguna vez tuvieron. Mano a mano con Pablo Ducan. No se imaginan las ganas que tenía de volver a verlos. Duro de domar este jueves a las 21.30 por C5N. La realidad. Bueno, ahí estaba entonces la confirmación de que va a estar Cristina esta noche en duro de domar y listo, pochoclos, todo heladito. Quedas en 9 y media de la noche. ¿Qué hacemos? Helado. Helado para ver a Cristina o una cervecita. O piso y cerveza para ver a Cristina esta noche en la tele, chicos. ¿Sí? ¿Estamos en esa? Dale, la hacemos todos juntos. Bueno, la última entrevista que dio la vicepresidenta fue el año pasado, un día antes de que la condenaran en la causa vialidad, fue al medio brasileño el Pola de Sao Paulo. La última vez que pisó un estudio de televisión fue hace ya más de 5 años. luego de ganar raspando las PASO de 2017 en la provincia de Buenos Aires, Cristina decidió volver a dar entrevistas en distintos medios. Ese 17 de octubre fue a Morfi. Uy, me acuerdo esa nota con Rosín. Que paz descanse, querido Rosín. Gerardo Rosín en Telefe y cerró con una declaración que hoy se resignifica. Mirá. ¿Cómo me imagino en 5 años? No sé. Vos sabés que desde que pasó lo de Néstor dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que que iba a envejecer con él. Y mirá. Uf. Así que no sé. No sé. No sé qué pasa dentro de 5 años. Si está el mundo, si se cagó el mundo, qué sé yo. Tantos locos sueltos, ¿no? No sé. No tengo comprado a la vida. Aprendí eso. Muchas gracias por venir. Gracias. Guau, boludo. Esto fue hace 5 años. Escuchaste lo que dijo, ¿no? O sea, es como si supiera siempre exactamente qué es lo que va a suceder. No tengo comprado a la vida, dijo, ¿no? Claro, hace muy poquito intentaron matarla, además. Bueno, en fin, esa fue la última entrevista en televisión. En aquel entonces el dólar estaba a 17 pesos, la inflación daba el 25% anual, Macri no la había pedido guita al fondo, Alberto Fernández era el jefe de campaña de Florencio Randazzo, a Cristina no la habían intentado asesinar y no la habían condenado. 5 años. Tampoco éramos campeones del mundo. ¿Eh? Tampoco éramos campeones del mundo por tercera vez. Bueno, en fin. También el 25 de mayo en el Cristina Palusa, además, se definió ayer, entre las novedades, que va a ser una de las oradoras en el acto del 25 de mayo por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. Hubo una reunión allí de los dirigentes del Frente de Todos en la sede de Les Mata, encabezada allí por el Cuervo de la Roca, estaba Cato Podis, el titular de Les Mata, Castañeto, Diana Conti, mirá, es lo que hacía que no veía a Diana Conti. Y varios más, un montón más. Bueno, esa reunión de dirigentes en Les Mata se terminó de definir la movilización. Finalmente va a ser a Plaza de Mayo, no a la 9 de julio, bajo la consigna Argentina con Cristina. Adivinen qué se cantó ayer en Les Mata. Adiviná. ¡Cristina presidenta! ¡Cristina presidenta! Pero ya dijo que no, chicos. ¡Cristina presidenta! ¡Cristina presidenta! Quisiera ver qué dijo Cristina. Me encantaría saber qué dijo Cristina cuando vio este video. Tipo, ok. ¿Cómo te lo tengo que decir? Hay gente que elige creer y yo eso lo banco mucho. Yo eso lo banco mucho. El que elige creer a pesar de todo, yo eso lo banco. Es de lo que se trata este espacio. Bueno, ahí se confirmó en ese acto que Cristina va a ser la oradora central el 25 de mayo en Plaza de Mayo. A ver. Con la democracia en peligro, con el avance como señalaba Paco de los poderes fácticos, estas peleas y estas discusiones se definen en la calle. Vamos a reventar la Plaza de Mayo y vamos a llenar la 9 de julio también. Venimos acá también a informarle al pueblo argentino que el acto contará con la presencia como la oradora central de la compañera Cristina Fernández de Pira. Yo creo que nosotros lo que tenemos que garantizar es una movilización masiva porque la situación que está atravesando nuestro país es muy grave. Son 20 años de Néstor que asumió una responsabilidad muy grande en el país. Vamos a rendirle homenaje al que nos cambió el rumbo del país. También a nuestra conductora. En sus dos periodos la Argentina vivía de otra manera. Y en tercer lugar escuchar a quien nos conduce que es la que nos marca el camino, que nos marca el ritmo y que en este desorden es la única que puede ordenar para que seamos más competitivos en este año que va a ser un año electoral. Bien, y hoy las calles de la Ciudad de Buenos Aires amanecieron con un afiche Gracias por tanto amor es el título. Hay equipos de difusión es lo que firma. Gracias por tanto amor la foto de Cristina está la Ciudad de Buenos Aires ya empapelada con ese mensaje pero las paredes del conurbano van un paso más adelantadas y ya directamente dicen Wado Cristina 2023 como me gusta cuando empieza esto en las campañas en las paredes pintadas así ¿cómo se llama esa letra? ¿alguien sabe? Ay, no me acuerdo Cristina con Wado dice otro mural ¿qué más tenés? En el conurbano con Diego Iglesias escucha Si Cristina te lo pide ¿serías candidato a vice de masa? Sí Si Cristina te lo pide ¿serías candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? Sí Si Cristina te lo pide ¿serías candidato a senador por la provincia de Buenos Aires? Sí Si Cristina te lo pide ¿serías primer candidato diputado por la provincia de Buenos Aires? Sí ¿qué no harías si te lo pide Cristina? Muchas cosas todo lo que tiene que ver con estrategia política es la dirigente de la Argentina con más claridad con más inteligencia con más capacidad con más experiencia y como hago política a favor de la misma gente que ella quiere cuidar proteger, promover y ayudar voy a hacer lo que la compañera Cristina dice Voy a hacer lo que la compañera Cristina diga dice Guao de Pedro que está anotado anotado para lo que Cristina diga ¿no? por supuesto Bueno hablando de candidaturas y elecciones hacemos un saltito al siguiente párrafo Sergio Massa recibió al gobernador de Salta Gustavo Sáenz tras su reelección el domingo pasado escuchen lo que dice Massa escuchen lo que dice Massa sobre las candidaturas Felicitaciones por el triunfo pero mucho más te felicito porque sabés dar vuelta a la página dejar del lado de lo electoral y ponerte a trabajar que es lo que deberían entender muchos ¿no? que es mucho más importante ocuparse de resolver problemas que de discutir por los medios candidaturas que es en realidad una parte chiquitita de la política así que muchas gracias hey Sergio wey 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 tranquilo amigo estabas vos la semana pasada en los medios discutiendo candidaturas ¿qué pasa? bueno mientras tanto Alberto Fernández el presidente saliente va hoy a la provincia de Salta donde recorrerá obras participará de un acto junto a justamente Sáenz en la gira yo también gané se llama ya mantuvo encuentros con los otros dos gobernadores que fueron reelectos el domingo pasado el lunes visitó a Sergio Siliotto en La Pampa y ayer recibió al fueguino a Gustavo Melella que hizo una tremenda elección en Tierra del Fuego lo recibió en la Casa Rosada ayer en un acto con Agustín Rossi pidió dejar de discutir internamente en el frente de todos no se equivoquen por favor la discusión del presente es una discusión de la economía pero es también una discusión del modelo de país que queremos construir es un modelo de país más justo el que queremos nosotros es un país para pocos el que proponen ellos es un país que se incluye en el mundo el que queremos nosotros es un país súbdito de los poderosos el que ellos proponen no nos equivoquemos y dejemos de discutir entre nosotros porque el problema no está entre nosotros está con nosotros ahí está Alberto Fernández aunque minutos antes aclaraba que ellos no fueron ni complacientes ni irracionales con respecto al FMI haciendo clara alusión a la carta de Cristina donde lo comparó con Macri diciendo que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del FMI conserva aptitud electoral ¿esto lo dijo también? ¿así? ¿de esa forma? y en los dos últimos años crecimos 16 puntos ¿y por qué crecimos 16 puntos? porque tenemos una política clara que aunque tengamos que asumir la deuda y tengamos que discutir con el fondo no somos ni complacientes con el fondo ni salimos de la irracionalidad de no discutir la deuda y siempre tuvimos un horizonte un horizonte claro producción y trabajo ahí estaba Alberto Fernández entonces Tuqui responde a la carta pasamos a Milley hablemos un poco de Milley porque hay varias novedades al respecto escuchá esto por tener el color equivocado anularon 3000 boletas en Tierra del Fuego y Milley perdió dos concejales la justicia definió que las papeletas debían ser amarillas y eran verdes desde el partido aseguran que les robaron dos bancas y bueno y obviamente ya dudas sobre la fiscalización de la libertad etc esta es una fija ya te lo digo hoy que estamos 18 de mayo van a denunciar fraude en octubre pero de manual bueno Milley confirma las negociaciones con el DIPI para que el DIPI sea su precandidato intendente en La Matanza y lo descarta Fernando Burlando para gobernador que dijo el DIPI va a ser candidato de espacio yo soy amigo del DIPI nosotros tenemos una fuerte interacción además en términos de lecturas y estamos muy avanzados en las negociaciones porque nosotros creemos que sería un gran intendente para La Matanza bien o sea que sí que bueno falta la firma digamos falta ponerle el moño pero te doy un dato hablo con el jefe está bien así que o sea que hay grandes chances de que sea existen grandes chances porque es un gran ser humano somos amigos está haciendo un proceso de crecimiento en términos de formación fenomenal y la verdad es que nosotros creemos que que puede ir y dar un batacazo en un bastión peronista que le ponga en jaque la provincia y que les ponga en jaque la elección bueno ahí decía Milley habló con el jefe el DIPI ya habló con el jefe bueno recordemos que cada vez que habla del jefe se está refiriendo a su hermana a Karina la plataforma electoral de Javier Milley que publicó esta semana hace unos días Natalia Bolosín en su cuenta de Twitter y que luego fue replicado en algunos lugares bueno básicamente es la libertad avanza presentó allí sus propuestas es lo que sabemos pero puesto en una plataforma oficial y firmada ajuste privatizaciones mano dura y dolarización es la plataforma electoral de la libertad avanza suprimir el gasto público bajar la edad de imputabilidad libre portación de armas hasta la desaparición del banco central caos y destrucción ver el mundo arder la muerte absoluta Victoria Villarruel justamente que va a ser la compañera de fórmula de Javier Milley defendió la tenencia de armas reveló que tiene la credencial legítima para usarla y bueno dijo que acá por una botella de cidra te matan que entonces está bien tener armas algo así a ver cómo fue el tema de las armas portación de armas individuales cuál es la posición bueno la ley vigente es una ley de 1995 la realidad es que el Estado en el kirchnerismo ha impedido de todas las maneras posibles que una persona que cumple con esa ley y con la habilitación técnica para tener un arma para ser tenedor de un arma pueda tenerla el Estado ha hecho todo para entorpecer un derecho que está ya reconocido pero digamos no es arma armemos no defendemos nosotros nunca dijimos eso esto no es el viejo oeste esto no es el viejo oeste lo que nosotros queremos es que el ciudadano de bien se pueda defender está bien otro punto es decir el punto es te pones del lado de los delincuentes o del lado de los honestos a mi no me gusta del lado de los honestos pero bueno el tema de la aportación de armas es muy polémico pero una cosa es la aportación y otra la tenencia yo jamás en mi vida aportaría un arma pero es que a mi ni la recomendaría a ver a mi personalmente no me gustan las armas a mi personalmente no me gustan pero quien soy yo para prohibirle el derecho a otro de tomar una decisión en esa línea pero sería tipo los Estados Unidos o sea vieron que en Estados Unidos la ley tiene una serie de requisitos que vos como tenedor de un arma tenés que cumplir yo quiero decirte algo a él las armas no le gustan yo tengo la credencial de legítima usuaria así que y eso significa que soy tenedora bien hasta ahí más o menos lo que viene proponiendo ya desde hace rato ¿no? mi ley la libertad avanza a lo que ya mencioné Sumale que son fanáticos de la libertad hasta que por ejemplo una mujer decide abortar hasta ahí hay como es la libertad pero depende libertad para tener armas sí ok libertad para que el aborto sea legal seguro gratuito pues no pues no bueno chicos hubo por supuesto a raíz de esto un amplio repudio a las propuestas de la plataforma electoral de Javier Milei por izquierda desde el frente de todos también etcétera pero bueno en definitiva es interesante también contraponer a esto que a vos te parece una locura y que sí qué barbaridad como puede ser bueno propuestas en materia de seguridad es complejo ¿no? porque si no la agenda la maneja esta señora que es una negacionista del terrorismo de estado abogada de genocidas negadora de los crímenes de lesa humanidad que habla en la tele de portar armas como si estuviéramos hablando de de que los niños pueden comer caramelos bueno hablando de seguridad de Juan Grabois justamente presentó mira sus propuestas publicó propuestas al respecto no te aburre la mala actuación de esos políticos caretas que dicen que van a llenar de agujeros a los delincuentes y que van a inundar de armas a la sociedad nuestras propuestas de seguridad no salen de una agencia de marketing salen de la realidad los que vivimos en barrios populares o de clase media ya sabemos que te pueden robar en tu casa en el negocio en la calle también vemos que la narcoestructura se va adueñando de zonas enteras también es cierto que cada tanto aparecen esos intelectuales que saben todo y no entienden nada con su bla 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 que es una falta de respeto al dolor de las víctimas esos discursos snob tampoco resuelven nada pero no hace falta imitar a Videla para cambiar las cosas hay que ser humanos hay que usar el sentido común hay que estudiar hay que ver las experiencias de otros países nosotros tenemos una estrategia de tres niveles para ir pacificando los barrios y construir una convivencia que nos vaya librando del miedo y la violencia empecemos por abajo todos sabemos que es mejor prevenir que curar no hay que dejar a ningún pibe a ninguna piba tirado deserción escolar cero alguien que deja la escuela tiene muchas más posibilidades de caer en las garras de la delincuencia que un pibe que está adentro del colegio además en los barrios tiene que haber un entramado de clubes sociales y deportivos y centros culturales porque la forma de sublimar la agresión que hay en esta sociedad la mejor forma es el arte y el deporte al que cayó en la droga hay que abrazarlo con amor como hacemos en las casas comunitarias convivenciales y en los centros barriales y no descartarlo como si no fuera nada si la Argentina sigue siendo un país más o menos vivible es porque hay héroes y heroínas en los barrios abrazando con amor a esos pibes que el sistema excluye el segundo tema es combatir la reincidencia 7 de cada 10 personas que salen de un contexto de encierro reinciden en el primer año hay que usar un poquito el sentido común además del corazón una segunda oportunidad es menos violencia para todos si agarras a esa persona ese hombre esa mujer ni bien sale del penal y entra en una cooperativa a laburar tiene un grupo de pertenencia tiene un grupo de acompañamiento no vuelve a delinquir nosotros tenemos la experiencia con más de 3.500 ex presos liberados y liberadas que están laburando en las cooperativas y la reincidencia es 0% clave esto propuestas bueno si es un escándalo lo de mi ley la libre portación de armas bueno ok entonces bueno acá tenés propuestas este es apenas un fragmento está interesante completo el video de Juan Graboise está en Youtube que viene presentando este es el segundo creo distintas propuestas un paquete de propuestas y los va nada esto con claridad con información con ideas después vemos te gusta más una la otra pero que haya debate está bueno bueno pasamos a la economía blanqueo de capitales el gobierno envió finalmente un proyecto de ley de blanqueo al congreso es parte del acuerdo de intercambio fiscal con Estados Unidos que firmó masa en diciembre esto abarca la tenencia de moneda nacional y extranjera en Argentina o en el exterior activos financieros y bienes en el país o en el exterior bueno pagan una alícuota entre el 5 y el 20% según el momento en el que se declaren los bienes que son repatriados es decir hay mucha muchísima guita muchísima guita en negro fuera de la Argentina especialmente dólares sin declarar de argentinos que la sacaron la sacaron para no pagar impuestos eso que podría ser a veces un delito a veces no necesariamente se limpia cada tanto con blanqueos de este tipo en los que a cambio de dejar por ejemplo unos dólares en el banco central vos podés blanquear algo de toda esa guita que tenés afuera a veces a través de la construcción se hizo creo que durante el gobierno de Cristina es decir trae la guita la usamos en construcción o trae la guita y va al banco central trae la guita y lo que sea y de alguna forma bueno podés blanquear la que tenés fuera del país cuando digo vos es una forma de decir porque obviamente ninguno de nosotros ni de ustedes tiene dólares en negro en el exterior o si bueno perdón si prejuzgo tal vez si cambiamos de tema esto es muy importante también una buena noticia es que finalmente un jurado popular declaró anoche culpables a cuatro policías bonaerenses por la llamada masacre de San Miguel del Monte en la que cuatro jóvenes murieron al chocar con un auto tras ser perseguidos a los tiros esto fue en mayo de 2019 así que los policías Rubén García y Leonardo Esilape fueron sentenciados a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por abuso de su función policial y uso de arma de fuego mientras que Manuel Monreal y Mariano Ibañez fueron condenados por el crimen de tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego y abuso de su función policial se acuerdan de este caso se acuerdan no mayo de 2019 en la madrugada cuando los condenados persiguieron y dispararon sin motivos el coche de unos pibes iban escuchando música iban dando vuelta por el pueblo la madrugada como hacen todos los pibes de pueblo del interior que salen a dar una vuelta a escuchar música a charlar y dan al pedo porque no hay nada que hacer bueno ahí viajaban Danilo Sanzone de 13 años Camila López de 13 Gonzalo Domínguez de 14 Aníbal Suárez de 22 y Rocío Cuagliarello de 13 en la colectora La Ruta 3 lo que provocó en la persecución el choque y la muerte de estos cuatro de los cinco jóvenes bueno fue la policía cambiamos de tema Marcelo Bielsa es el nuevo técnico de Uruguay Uruguay consiguió lo más uruguayo que tenemos para técnico de su selección porque nos odian y nos aman al mismo tiempo nos odian y nos aman y no está muy claro es una relación de amor-odio constante y se llevaron lo más uruguayo que tenemos es Bielsa vos lo escuchás hablar lo escuchás como es escuchás su extrema exageración de la humildad y decís este tiene que ser uruguayo bueno obviamente le preguntaron por Argentina campeón del mundo y esto dijo quería que Argentina saliera campeón del mundo de cualquier manera y después analizaríamos ¿no? y y por supuesto que la recompensa que Messi obtuvo es una recompensa que mucho más vinculado a su obstinación a su paciencia a su aguante yo hice una comparación y de puse cada jugador francés con comparado con cada jugador argentino en en su puesto y mi conclusión es que había nueve jugadores franceses mejores que nueve jugadores argentinos y dije puta que partido difícil y y Argentina no solamente mereció el triunfo sino que dominó el partido 80 minutos de 90 para mí ese fue el mejor elogio de todos para el entrenador para el cuerpo técnico y por los jugadores que demostraron ser mucho mejores que los rivales cuando el análisis previo indicaba lo contrario somos campeones del mundo hoy se cumplen 5 meses chiquis no se olviden no nos olvidemos no soltemos esto nunca justamente hablando de técnicos y lo que allí reconocía Bielsa Lionel Scaloni explica la masterclass en la final del mundo ante Francia un video sin desperdicio que publicó la FIFA disfruten nosotros teníamos claro desde el momento que nos tocó jugar con Francia después de haber pasado Marruecos teníamos claro que Di María iba a jugar al izquierdo lo que no se lo dijimos a ellos hasta una hora antes del partido y eso creo que fue un poco la clave porque no debimos ventaja absolutamente a nadie de que lo sepan hoy en día se sabe de todo y a lo mejor esto podría ser contra Prusen sí, sí, es mi letra mi fea letra pero me gusta me gusta escribirlo así claro con los números igual lo minimizo para que si cuento todo estamos al horno siempre Julián estaba pendiente del volante central dejándole un poco más libre y en esa jugada fue clara porque fue una pelota de Nahuela a Alexis que estaba centrado casi sin mirarlo ve a Leo de espalda Julián hace el movimiento para afuera y aparece Ángel del otro lado libre que era lo que más o menos buscábamos que él no tenga la necesidad de bajar a defender con Dembélé primero porque no es lo suyo su característica y segundo que tenía que estar fresco para atacar continuamente a Koundé bueno fue un poco la imagen de lo que de lo que queríamos estar agazapado cuando ellos la tenían que era lo que se había planteado y si la recuperábamos terminar por el lado de Di María le salió bárbaro qué grande mirá Kuki el pase acá lo pensamos así porque este va a estar ahí este va a estar allá Kuki corre sin mirar el pase ese de Macalester ese era ordinario y la definición de Di María hace cinco meses la idea siempre fue que cuando reciba él tenga uno barra dos jugadores cerca al final estos jugadores no tienen que darle un metro la idea es que él no reciba de frente o sea una vez que recibe y te encara ya de frente la idea es que por más rápido que sea un jugador está de espalda ahí tiene que ir presionado ahí no hay que darle respiro porque tiene que girarse a partir de ahí pero bueno recibió muy pocas veces de frente la que recibió no hizo daño pero la idea era siempre cuando esté de espalda que vaya no mirar para atrás las explicaciones iban variando en base a los partidos pero pero grosso modo creo que esto es una buena señal de lo que pensábamos que podían ser o podían ser este partido y no siempre pensar en que la pelota la podíamos tener nosotros al final el fútbol forma parte de varias fases una es cuando la tenés y otra es cuando no la tenés la tenés la tenés la tenés la tenés el técnico campeón del mundo cinco meses chicos feliz día feliz día en este día y cada día linda manera de cerrar esta semana con una gota de esperanza en un mar de incertidumbre